El partido no fue bueno y decepcionó a los 35.000 espectadores que acudieron a Luis Asanova dispuestos a olvidar el fracaso de su equipo en la competición de liga y también dispuestos a ver cómo se sentía una eliminatoria en la que a priori partía como un claro favorito. Sin embargo, el resultado de ayer deja las cosas pendientes de lo que sucede el domingo en el Luis Lichard donde el Mallorca puede dar la sorpresa y eliminar a su campeón de liga de la pasada temporada. Tras una primera parte impulsa, los de Víctor Esparrago apretaron más después del descanso tratando de resolver la eliminatoria antes de su visita a Mallorca. De hecho, crearon algunas ocasiones de gol que se malograban en los últimos meses. También el Mallorca tuvo sus oportunidades, aprovechando que los de casa jugaban más abiertos y se entró en una fase de juego en la que cualquiera de los dos equipos podía haber marcado. Ocasiones para Hassan y Nadal por parte visitante y para Roberto Inando entre los rucados. Cuando el empate a cero parecía el resultado más probable, Roberto logró batir a Esaqui con un potente disparo desde fuera del área después de regatear a varios defensores. El 1-0 subió al marcador y los valencianistas continuaron presionando el portal mayonquilista tratando de asegurar la eliminatoria. Aunque el encuesto terminó con el 1-0 definitivo que deja abierta cualquier posibilidad para el partido. El 1-0 terminado la corte y la doet laątica. El 1-0 derivado la corte y la decisión del protestador y la leyenda.